Gracias por un día más que podemos congregarnos Señor, para oír tu palabra Señor, para edificar nuestras vidas, fortalécenos, aliéntanos en el nombre poderoso de Jesús, gracias por tu fidelidad y tu amor, cúbrenos bajo la sombra de tus alas, que tu precioso Espíritu Santo nos enseñe tu palabra Señor, te honramos y bendecimos tu nombre glorioso Padre, en el nombre de Jesús, amén. Denle un fuerte aplauso al Señor, Dios le bendiga. Aleluya Jesús. Dios es bueno. Tome su asiento por favor, vamos a abrir nuestras Biblias. El libro de Proverbios. Proverbios capítulo 1. Comparta su Biblia con alguien. Proverbios capítulo 1. Verso 23. Gloria a Jesús. Proverbios capítulo 1. Vamos a leer todo el capítulo porque esto está muy bonito. Para recibir el consejo de la prudencia, para recibir justicia, juicio y equidad. Dile que está a tu lado. Ni en la universidad te enseñan eso. Ni en la escuela, ni en el liceo, ni en la UTO, en ningún lugar te van a enseñar. No te van a enseñar justicia, no te van a enseñar juicio, no te van a enseñar equidad, no te van a enseñar el camino de la prudencia. Te van a enseñar aritmética, matemática, geografía, te van a enseñar todas esas cosas. Pero no te van a enseñar, pero no te van a enseñar lo que necesitas para vivir. ¿Está escuchando? Oirá el sabio y aumentará el saber. Y el entendido adquirirá consejo para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová, es el temor a Dios, el principio de la sabiduría. ¿Quieres ser sabio? Tenga temor de Dios. El temor de Dios es un tesoro a quien lo posee. ¿Está escuchando? El temor a Dios es un tesoro a quien lo posee. El temor a Dios es lo que a muchos que han muerto a mitad de sus vidas les ha faltado. El temor a Dios y la sabiduría es lo que les ha faltado a los que están en la cárcel. Y a mucha gente que hoy en día está inválida, y a mucha gente que está divorciada, y a mucha gente que va en el tercero o cuarto matrimonio, les ha faltado sabiduría y les ha faltado temor a Dios. Porque la sabiduría y el temor de Dios hace que las personas tengan larga vida, buenas vidas. Sean el temor a Dios y la sabiduría hace que las personas sean centradas, firmes. El que no tiene sabiduría y no tiene temor a Dios es como la ola del mar. Va para aquí y va para allá, y va para aquí y va para allá. Miren nuestra juventud hoy en día. Nuestra juventud es resultado de matrimonios que no tienen temor a Dios. Prefieren tenerle temor a la Virgen María y al cura que a Dios. Ahora, cuando la vida empieza a desarrollarse, según la ley natural de la vida, los niños se hacen jóvenes, se hacen adolescentes, y empiezan a desarrollar todos sus sentidos, ahí tiene que aparecer, tiene que manifestarse el temor a Dios. Porque al desarrollarse, es como la flor. Decirle a que está a tu lado, ¿qué hace la flor cuando se abre? Larga su perfume. ¿Sí o no? Larga su perfume. ¿Y qué sucede cuando la flor larga su perfume? Dile a que está a tu lado, vienen todos los bichos. ¿Y qué le pasa a los adolescentes? Empiezan a criar bigote, las nenas empiezan a tener sus senos, y empiezan a modelar su cuerpo. ¿Y qué es lo que sucede? Atrae las miradas de los bichos. Porque quien mira a una nena solo porque tiene senos, o porque tiene el traste grande, entonces significa que no es una persona, es un bicho. ¿Y por qué los padres no hablan eso con sus hijos? ¿Por qué las madres no hablan eso con sus hijas? ¿Por qué? ¿Les da vergüenza? ¿Quieren que sus hijas descubran solo lo que es su propio cuerpo? ¿Y cómo lo va a descubrir? A través de una amiga. ¿Y qué le va a decir la amiga? Ah, mira que es lindo, mira que esto, mira que aquello, mira que el patio de la guacharaca. Y cuando quiere acordar, usted quiere morirse porque a la nena le parece embarazada. ¿Usted cree que las amigas le va a guiar a... le va a guiar a tener entendido, a adquirir consejo, a recibir prudencia, justicia, juicio y equidad? ¿Usted cree que una amiguita de ahí afuera, un amiguito le va a guiar a eso a sus hijos? ¿No será que mientras usted está durmiendo le están amasando como quiere? ¿Tira la masa a su hija? ¿No será que la están amasando? El novio que dice que se va a portar muy bien, ¿eh? Yo la voy a cuidar, señor, ¿sabe? Sí, la va a cuidar, sí. Hasta que le agarra de la mano y se le calienta la sangre. ¿Sí o no? Bueno, ahora que lo escuchan la palabra de Dios, espero que se acuerde, en especial todos aquellos que tienen hijos, que tienen hijas, y los que tienen hijos chiquititos, espero que se acuerden de sus errores y vivan esperando la edad de la adolescencia a sus hijos para decirle, este camino que hizo tu madre o este camino que hizo tu padre, nunca, nunca, nunca lo debes hacer. Usted dice, amén, amén, amén. Pero ahora tiene la nena metida con la cabeza en el Facebook. Y usted no se da cuenta que usted no tenía Facebook, tenía tele, o tenía amiguitos y amiguitas. Ahora su nena usted la puede encerrar en una jaula, pero con la compu, para que no se aburra. Y usted no se da cuenta que la compu o el celular es como meterla con la amiguita y con el amiguito. ¿Eh? Claro, es una ventana al mundo. Usted la tiene encerrada. No, mis hijos no salen, pero están con la cabeza en el celular, o están con la cabeza en el Facebook, o están con la cabeza en el Internet. Y entonces tienen deseo de todo lo que ahí se ve, hacerlo. ¿Y qué hacemos, pastor? Haga un cambio. Cámbiele el celular y cámbiele la compu por la Biblia. y métala aquí abajo el brazo y tráigala a la iglesia, arrastrándola si no quiere venir. Tráigala igual. Usted me dice, ay, pastor, tengo un lío. Bueno, prefiera tener un lío con su hijo, con su hija, con su esposo, con su esposa, en casa, antes de tener un lío con Dios. Porque Dios le va a rendir cuenta a usted. ¿Qué hiciste con el hijo que te di? Con la hija que te di. ¿Qué hiciste? Y si hay problemas, recuérdelo bien clarito. Los hijos adolescentes van a hacerse los vivos. Porque van a aprovechar los problemas de papá y mamá para salirse con la suya. Y cuando usted le corrija, van a querer decir, ¿Y vos? ¿Y vos? ¿Y vos? ¿Y vos? Le aseguro que usted va a lamentar que nunca le tumbó la cara de un sopapo a su hijo o a su hija para que no le hable así a su padre y a su madre. Porque cuando usted lo trata con suficiente mimo y vienen los problemas que deben de venir en la vida, los hijos se van a levantar para querer corregir a sus padres y saber más que sus padres. Y entonces van a usarlo como excusa. que ellos pueden hacer lo que quieren porque ustedes como padres hicieron lo que hicieron también. En ambos ha faltado la palabra de Dios. porque la palabra de Dios también le da sabiduría a los hijos, pero la corrección tiene que ir acompañada. Corrección no significa pegarles. Corrección significa ponerse y hacerles entender que a pesar que a pesar que son cristianos no pueden abusar de sus derechos como hijos delante de sus padres. ¿Está escuchando? El verso 2 otra vez. Para entender sabiduría y doctrina. Para conocer razones prudentes. Para recibir el consejo de la prudencia. ¿Quién es Doña Prudencia? ¿La abuelita que vive ahí en la esquina de tu casa? ¿Cómo le va Doña Prudencia? ¿Cómo anda usted? Pues hágase la idea que en la esquina de su casa tiene Doña Prudencia. Es cuando usted va por su camino y se quiere torcer Doña Prudencia le va a dar un buen consejo y le va a dar justicia. Le va a enseñar la justicia. El camino del juicio y equidad. El verso 4 que dice Para dar sagacidad una persona sagaz. ¿Qué es? El Señor Jesús habló de esa palabra y dice Los hijos de la tiniebla son más sagaces que los hijos de la luz. Sagaz significa audacia. Significa viveza. Es la más listo. ¿Está escuchando? Muy bien. Y la prudencia la prudencia dice da sagacidad a los simples y a los jóvenes le da inteligencia. ¿Y qué más le da a los jóvenes aparte de la inteligencia? Cordura. La cordura significa control. Dominio propio. Una persona que entiende el sentido tiene sentido para la cosa. Tiene sentido común. Esas cosas son necesarias para poder vivir. Nadie es inteligente y llega adelante si no tiene alguna de estas cosas. Hay mucha gente que ha logrado ser académico, médico, hicieron su carrera, estudiaron y no se han dado cuenta que en la vida tienen estas cosas que son don natural de Dios. Está en nuestra naturaleza. Uno la tienen en forma natural y otro la desarrollan y otro la adquieren. Estas son cosas que se adquieren porque son, escuchen bien, forman nuestro carácter. Mucha gente dice esa persona no tiene carácter porque es atrevida, porque es respondona, porque es peliona. Mentira, no tiene carácter. No tiene carácter. A lo mejor le camina una cucaracha en la cama y dice y ya se da cuenta y dice oye, ¿qué te falta? Te he sentido como un padre. Te cuenta que un pobre animalito te va a hacer daño. ¿Qué hace tanto lío por una cucaracha? Sácala de la cama o pégale, o échale spray o échale cualquier cosa. Hay gente que es muy gritona, muy machuda para enfrentar al esposo, al padre o a los hermanos o jovencitos muy rebeldes, muy contestadores y con el primer problemita que tiene en la calle usted lo ve y dice ¿qué le pasa que no anda saliendo? No, si fulano tal lo amenazó allí en la esquina le dijo Dios reventa la nariz ¡oh! ¿y cómo, mijo? ¿por qué no le gritó como le grita a su madre? ¿por qué no le gritó como le grita a su padre? ¿por qué no le gritó como le grita a su hermana aquí en casa? ¿qué sucede? Dile que está a tu lado todo gallo cacarea en su gallinero pero un día queda viejo y ponen otro otro gallo y ¡oh! saca las púas y corre por arriba y vuela por todos lados pobre gallo ya se siente viejo la vida nos amonesta la vida nos enseña y esto es un asunto de nuestro carácter de cómo enfrentamos nuestra vida ¿está escuchando? para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura un joven sin cordura ¿qué hace? tiene una noviecita pero pasa los límites o sea una persona que no tiene inteligencia que no tiene cordura que no tiene estos tesoros de Dios en su carácter se mire yo recuerdo que mi abuela tenía un dicho que decía es como leche hervida ¿qué le pasa a la leche hervida? ¿eh? se vuelca pero enseguida todo lo que está en el fuego tiene una tendencia a volcarse pero hay leyes en la cocinera ¿sabes? sacale la tapa para que no se vuelque no ponga fideo a cocinar con mucha agua porque bueno sacale la tapa para que si no hace espuma y se vuelque y te chorrea todo y la muchacha que recién aprende dice mira fuiste a cocinar un poco de arroz muchacha mira eso un relajo la cocina solo hiciste arroz huevo frito y dos panchos y mira eso un tiradero de cosas por todos lados eso no eso no es la inteligencia que habla la Biblia eso es el entendimiento natural eso se adquiere se aprende pero el carácter que habla la Biblia es la toma toma de decisiones frente al prójimo yo necesito inteligencia para estar frente al prójimo yo necesito cordura para estar frente a la gente yo necesito inteligencia para desenvolverme frente a otras personas usted necesita una cosa de esas estando en un salón de clase usted necesita cordura hay 40 gurises y 30 de ellos son fanfarrones porque van al liceo solo para cobrar la asignación y se burlan de la maestra y se burlan de uno y se burlan de otro y todos quieren ser amigos de los fanfarrones ¿por qué? porque si no parece que no están al mismo nivel pero alguien que tiene cordura que va a estudiar se sienta adelante no pierde el tiempo y lo mira todo bien serio y siempre saca las mejores notas pasa de año y los otros van quedando para atrás le crecen las orejas como burro dan 3, 4 veces los exámenes y los pierden y el que tiene cordura adquiere inteligencia porque la cordura le hace tener respeto a la maestra respeto a sus padres para eso va a estudiar y respeto de grupo no sigue la corriente del grupo hace la diferencia y esto fortalece nuestro carácter nos da a nosotros el carácter de personas especiales usted necesita esta prudencia usted necesita esta sagacidad cuando anda en la calle cuando va a hacer negocios cuando va a tratar con la gente a ustedes dicen anda buscando trabajo bueno dice bueno vení agárame esa pala ya que querés trabajar ya mismo empezá bueno si señor y que hago sacame toda esa arena y me la llevas para allá a dos cuadras allá adentro ahora me corré todo ese montón de pedregullos para allá adentro ahora me cambié todo su ladrillo para allá adentro ahora me pisonás ahí dice y me regás todas esas plantas y me carpí todas esas tierras va a trabajar hasta las 7 de la tarde dice bueno toma mi hijito 100 pesos y dice muchas gracias señor muchas gracias señor sale contento y el otro lo mira y dice bien tontito venga mañana mi hijito así le chupo la sangre otra 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 10 horas que es lo que le falta le falta carácter pero dentro del carácter que es lo que le falta inteligencia no es cordura ahí no va la cordura pero le falta sabiduría le falta sagacidad le falta avivate muchacho eso le falta viveza la viveza la sagacidad está escuchando o no cuánto me va a pagar por todo esto espera señor cuánto me va a pagar por todo esto ah pero ni empezaste a trabajar y ya está así bueno dice yo le hago todo este trabajo pero le cobro 100 pesos la hora trabajo 8 horas 800 pesos trabajo 10 horas me voy con 1000 pesos yo le trabajo así pero me voy con eso no lo tienen para todos lados y después le dan 80 pesos por día ah dice mirá mi amorcito va a la casa y dice vale 80 pesos 80 pesos pero si yo me hago una pizza y me gano 80 pesos en media hora todo el día fuera de casa para ganar 80 pesos que es lo que falta le dirá que está a tu lado que sea más listo hablando a los criollos que se avive y por ahí el patrón le dice y te conformaste no y bueno eso te pagué así para que te avive la próxima vez y va la hermanita y saca mugre y limpia y le barra y saca caca de perro en la vereda y barra en la vereda y curta las plantitas y le riega le lava la ventana se mete para adentro y hasta que llega a la cocina y allá a las 5 de la tarde la mandan dice ay mira te preparé este arrocito con leche muchas gracias yo no trabajé por una olla de arroz con leche no no pero ahí en la bolsita abajo te puse la platita y usted saca el bolso dice 30 pesos no señora quédese con el arroz con leche y a estos 30 pesos añádale 430 420 pesos me pagas 450 o 500 pesos ya tuve todo el día en su casa fregando y sacando mugre decirle que está estudiado ¿precisa algo de esto o no? no y las que son abuela abu siempre abu cuando le van a pedir algo o si no maría cuando saben que no van a conseguir nada ¿cuántos hijos le dicen a mamá? mami mamita mi viejita usted ya dice ¿qué me va a pedir? si no le llaman a la madre o al padre por su nombre para dar sagacidad a los simples a los jóvenes inteligencia y cordura nuestros jóvenes necesitan inteligencia y cordura ¿para qué? para no embarazar a la primera novia que agarran ¿para qué? para no tocarla ni siquiera porque son problemas que arrastran toda la vida ¿por qué Dios creó el noviazgo? para descubrir el carácter de la otra persona si son afines si son afines porque después se llevan a las patadas decirle que está a tu lado es lógico un cuerpo con dos cabezas no funciona es una anomalía manda al hombre y manda a la mujer grita al hombre y grita a la mujer grita a la mujer y grita al hombre es un bochinche esa casa es una guarida de diablos Dios Dios aquí en su palabra nos enseña a vivir pero a vivir bien para que otros vean nuestra conducta y puedan querer eso que tenemos hay gente que dice no sé cómo haces para criar tus hijos no sé cómo hacer che, treinta años lleva de casada ni un sí ni un no con tu esposo ¿cómo han hecho ustedes que se llevan tan bien? y por ahí corta la conversación dice che, tu esposo se sacó la gorrita yo no sabía que era calvo no, si él no es calvo lo dejé calvo no se llevaban tan bien le arrancó los pelos je, je, je hola dígale que está a su lado no se deje llevar por apariencia ¿está escuchando? dice no, si no era calvo lo dejé calvo oh, mi hermana yo creí que este era más mansa de lo que muestra oirá el sabio y aumentará el saber y el entendido adquirirá consejo quiere decir que las palabras de la Biblia no me venga que no es para el doctor ni para el médico ni para el político es para ellos son los que más necesitan porque la gente se refleja en ellos y de pronto encuentran un vicepresidente de la república homosexual y miente que mienta el bolichero de la esquina oígame que mienta el verdulero pero no el vicepresidente de la república y que a todo el mundo le dijo y todavía la Lucía Topolanchi ex primera dama del Uruguay dice si yo vi el resultado yo vi el carné donde el hombre tiene el título resulta que ahora salió a la luz que nunca tuvo título entonces ¿qué título vio? entonces esa gente que está ahí arriba también necesita leer la Biblia para dejarse de mentir y yo diría para dejar de robar al pueblo me acuerdo a Tabarevas que cuando era intendente de Montevideo le hicieron una entrevista dice 50 toneladas de azúcar se la comieron las hormigas en la intendencia si dice 50 oiga 50 toneladas son 50 mil kilos de azúcar que hormigas dulces pero fueron todas las hormigas del Uruguay para Montevideo ¿qué hay ahí? mentira malversación ¿qué necesita la gente? la escritura ahora dicen que la escritura es solo para los pobres mentiras la necesita el médico también para no marcar la tarjeta de irse atiende a los pacientes y se va y le pagan por 8 horas por día 8 horas por día para estar en el hospital y están apenas en una consulta de 50 minutos vergüenzada vergüenzada el que limpia se lleva los productos de limpieza para su casa y ojalá escuchen este mensaje algunas enfermeras ¿por qué tienen que haber frazadas que dice MSP Ministerio de Salud Pública en su casa? ¿por qué? los que reparten comida de linda ¿por qué tienen su alacena llena de comida? si esa comida era para repartirla en la intendencia ¿por qué? hola los que trabajan en el municipio ¿por qué tienen clavos y por qué tienen cosas que son del municipio? porque la tienen en el galpón de su casa ¿eh? el que vende gasolina ¿por qué nunca tiene el tanque vacío? ¿cómo hace que roba? ¿por qué? ¿por qué? todas esas cosas Dios va a juzgar la gente cree que pasa por alto yo recuerdo cuando teníamos la camioneta de Michubishi iba de noche a cargar a veces porque salía a repartir los hermanos y venía y cargaba la camioneta y el hombre me decía es gasoil te lo voy a pasar por nasta le digo ¿por qué? porque así tenés un 48% menos 48% sí porque al sacar por tarjeta así así hay un convenio y la primera vez me gustó pero la segunda vez yo dije no si yo compro gasolina no también como gasolina pero te perdés un 48% es casi la mitad entonces yo dije no voy a cargar durante el día si no tengo carga en mi conciencia de nada y se acabó el problema entonces huí de esa oportunidad huí de esa tentación porque ¿qué sucede? 48% de nasta si usted gasta 1400 pesos usted gastando 700 pesos el hombre esto se le pone la mano esperando que usted aunque sea 200 pesos le dé y 200 pesos lo hace así en 10 autos durante todas las 8 horas del turno de la noche y se va a su casa todos los días con 2000 pesos se saca 60.000 pesos más el sueldo pero robando mintiendo ¿y quién es el culpable? el que acepta la coima y el que coima los dos ¿está escuchando? y Dios va a juzgar esas cosas porque Dios es juez de todo lo que hace nuestra alma porque de lo contrario no entramos en el cielo por eso es que el creyente lucha por eso de pronto la iglesia está llenita y de pronto está a la mitad ¿por qué? porque cuando se predica la palabra como está escrita en la Biblia la gente quiere venir a la iglesia para irse al cielo para tener perdón de sus pecados y para que Dios prospere y bendiga su vida pero el precio de que Dios permanezca en tu casa es que tú cumplas su palabra que Dios no haya no haya pecado en tu vida que Dios no haya mentira en tu vida mentirosos somos todos pecadores somos todos pero cuando venimos a Dios cambiamos eso es lo que hace el creyente el creyente no practica el pecado usted viene a la iglesia y sabe que tener una mujer fuera de su mujer es adulterio y es fornicación ahora el diablo viene y le presenta a una mujer y usted en su corazón enseguida salta la palabra de Dios el temor de Dios y usted dice no no me es lícito tenerla y entonces usted se niega y a usted le dice ¿qué estás de perejil? y usted le mira y le dice no soy cristiano evangélico soy aleluya y a los aleluya no nos está permitido engañar a nuestras mujeres a los aleluya no nos está permitido mentir porque el diablo es el padre de mentiras los que mienten son hijos del diablo